Desde pequeño sabía que no era bien recibido en este mundo, pero mientras viviera decidió ayudar a otros como su abuelo le enseñó. Un día escuchó los gritos de una mujer rodeada por varios hombres que intentaban llevársela por la fuerza. Con valentía llamó la atención de los agresores y aunque les pidió que la dejaran, ellos se sintieron molestos y le dieron una paliza mientras la chica miraba aterrada. Después la policía llegó y los hombres huyeron. La chica le preguntó si estaba bien, pero él simplemente le dijo que no se preocupara. Su abuelo siempre le había dicho que debía ser amable con los necesitados. Aunque su vida no fuese fácil, desde niño había sido objeto de burlas por su aspecto y su familia nunca lo trató bien, ya que no era para nada atractivo como sus hermanos. En la secundaria las cosas se empeoraron y el único que le mostraba su apoyo era su abuelo. Este le repetía que aunque la vida fuese dura, la felicidad llegaría siendo bondadoso. Al morir, su abuelo le dejó la casa y algunos ahorros, pero sus padres lo abandonaron cuando no pudieron quedarse con la herencia. Desde entonces vivió solo y trabajó como repartidor. Durante su graduación, sus compañeros lo insultaron y lo golpearon por última vez. Al regresar a su trabajo, su jefe lo despidió por llegar tarde. Esa noche, mientras se convencía de que todo estaba bien, golpeó una pared y descubrió un pasaje secreto. Dentro encontró un cuarto oculto que le recordó los viajes de su abuelo. Allí había una puerta mágica que conectaba la tierra con otro mundo. De repente adquirió habilidades, podía convertir objetos en dinero, teletransportarse y controlar quién entraba a las puertas. Revisó sus estadísticas y, aunque era de nivel 1, tenía puntos extras para asignar. Al salir se dio cuenta de que realmente estaba en otro mundo y encontró un contrato que le decía la propiedad de la casa. El registro se activaba mágicamente, permitiendo que solo él accediera. Dentro de la casa hay una espada enorme y peligrosa. Al intentar usarla, cayó al suelo por su peso, obteniendo la habilidad de manejar las armas. Aunque aún era un principiante, comenzó a probar diferentes armas, lo que le otorgó el título de maestro de artes marciales, permitiéndole el dominar cualquier tipo de arma. Mientras guardaba las armas en un portal, una bestia apareció. Aterrorizado, recordó que su terreno estaba protegido por una barrera. Al revisar las estadísticas de la criatura, descubrió que era un ogro sangriento de nivel 300. Aunque el ogro lanzó un árbol, la barrera lo bloqueó. Entonces decidió lanzar su lanza con todas sus fuerzas, logrando atravesar al ogro y derrotarlo, quedando asombrado por ese logro tan brutal. Yuya derrotó un ogro con sus propias manos, lo que le hizo subir al nivel 100. Al revisar los objetos que dejó la bestia, encontró varios ítems de clase B que decidió llevarse. Cansado, decidió regresar a su mundo, pero antes intercambió sus recompensas por más de un millón de yenes. Esa noche, su cuerpo sufrió la transformación. Al despertar, notó que había cambiado físicamente. Su ropa ya no le quedaba y su rostro y peinado eran distintos. Según un espejo, para confirmarlo, decidió ir a otro mundo y usar la ropa del sabio que vivía allí. Mientras exploraba, descubrió plantas especiales que podían curar enfermedades y mejorar las estadísticas de ataque. Defensa y también de inteligencia, decidió el cuidarlas. De repente, apareció un slime de nivel 200. Yuya lo derrotó con una gran facilidad y recogió varios objetos, como una gelatina de café y un collar épico que mejoraba sus habilidades durante la noche. Intercambió estos ítems por 500.000 yenes y compró un uniforme nuevo para su regreso a clases. Pasaba sus días explorando su propiedad en el otro mundo, entrenando su cuerpo y cocinando con plantas mágicas. Todo eso le permitió subir al nivel 50. Y, aunque cada vez le costaba más aumentar de nivel, ya no temía su regreso a la escuela. Cuando volvió a clases, todos los miraban sorprendidos por lo atractivo que se había vuelto. Incluso sus propios hermanos, los brabucones desconcertados, le preguntaron quién era. Él les reveló orgulloso que era Yuya Tenho, el chico al que siempre había molestado. Dejando a todos incrédulos durante el recreo, sus compañeros y hermanos lo acorralaron, exigiendo saber cómo había cambiado tanto. Justo en ese momento apareció una limusina y de ella bajó Kaori, la chica a la que Yuya valientemente había salvado de unos valientes. Ella también quedó impactada por su transformación y le agradeció el haberle ayudado, invitándolo a estudiar en la prestigiosa academia Osei, donde su padre era el presidente. Yuya agradeció la oferta, pero dudaba de tener el talento necesario. Sus hermanos intentaron aprovechar la situación para pedirles que los admitiera a ellos, pero Kaori lo rechazó contundentemente. La academia valoraba la personalidad por encima del rendimiento académico, así que Yuya no tendría problemas para ser admitido. Kaori lo tomó de la mano y lo llevó a la academia Osei, mientras sus hermanos juraban vengarse. Al llegar, Yuya quedó impresionado por el prestigio de la escuela. Allí fue recibido por el padre de Kaori, quien le agradeció por haber salvado a su hija y le dio la bienvenida. Yuya se siente un poco incómodo por los halagos que recibe tras haber salvado a Kaori, pero ella insiste en que lo que hizo fue bastante admirable, pues mientras los demás no actuaban, él la ayudó. Esto, según Kaori, demuestra una gran personalidad, algo que valora muchísimo la academia. Le ofrecen un lugar en la prestigiosa academia Osei, sin la necesidad de pagar la matrícula como agradecimiento. Aunque Yuya duda de que le encaje en un lugar lleno de genios, el director le aclara que un genio no es solo alguien que sabe de todo, sino aquel que utiliza su conocimiento para ayudar a las demás personas. Además, le recuerda que no debe el infravalorarse y que esta es la filosofía de la escuela. Mientras reflexiona sobre lo que ha pasado, Yuya recuerda las palabras de su abuelo y acepta pasar el día como prueba. Llega la profesora Zaguada, una maestra destacada por hacer sus clases fáciles de seguir, para darle su primera lección. Aunque Yuya se siente nervioso al entrar en el salón, recuerda las palabras de aliento del director y logra presentarse ante sus nuevos compañeros. Todos quedan sorprendidos por su atractivo, pero él se siente incómodo de tanta atención. La profesora lo ubica al lado de la ventana y lo hace compartir libro con una chica llamada Giodo, quien lo saluda de manera seca. A lo largo de las clases, Yuya nota que el ambiente es similar al de su anterior escuela, pero los estudiantes son más participativos. Durante el recreo, varios compañeros se acercan a preguntarle sobre su vida, hasta que un chico, Ryo Garashi, lo calma y se presenta, invitándolo a la cafetería. Allí, Yuya se sorprende por la calidad y el bajo precio de la comida. Ryo lo presenta a su amigo Chingo Kurata, quien es aficionado al anime y a los videojuegos. Se unen a él para charlar, sorprendiendo a Yuya por la libertad que tiene la academia para llevar consolas. Al final del día, el director le pregunta a Yuya qué opina de la academia, a lo que él le responde que está encantado por lo accesible que son las clases y por lo bien que lo han tratado. Aunque todavía tiene ciertas dudas, el director lo anima a confiar en su propio valor. Kaori se alegra al saber que Yuya considera regresar y lo invita a pasear durante la zona lujosa cercana. Mientras caminan, ella le confiesa que, debido a su posición familiar, no suele tener muchas amistades cercanas, pero que con él se siente diferente. Al final, Yuya no puede evitar preguntarle cómo lo reconoció, ya que desde su último encuentro había cambiado muchísimo. Kaori le dice a nuestro prota que lo reconoció por sus ojos, ya que aunque ha cambiado físicamente, aún conserva esos ojos amables y sinceros. Además, le sugiere de que ya que se tienen confianza, lo llame por su nombre, a lo que Yuya accede, haciendo que Kaori se sienta muy feliz. Luego, ella le ofrece un bocado de su waffle, lo cual le avergüenza un poco. Igualmente, termina aceptando. Ambos comparten el postre, y aunque se sienten observados, Yuya le da un trozo de su waffle para estar a mano, lo que hace que las personas de su alrededor piensen que hacen una bonita pareja. Al día siguiente, Yuya decide regresar al otro mundo antes de que los trámites de su traslado a la academia le consuman todo el tiempo. Vestido con su armadura, se adentra en el Isekai, donde rápidamente se encuentra con un Sly gigante. A pesar de que aún le causa cierto temor el pelear con otros monstruos, lo derrota sin ningún tipo de problema. Con su nivel 235, le resulta difícil subir de nivel, por lo que decide buscar oponentes más fuertes. Mientras explora, escucha un grito y corre a la fuente del ruido, encontrándose con un goblin general que ha atacado a unos humanos. Yuya lanza su lanza para distraer al goblin y luego la noquea desde el aire. La chica a la que intentaba rescatar le advierte de otro goblin, uno más fuerte que el anterior. Pero Yuya, utilizando su agilidad y su arsenal de armas, logra eliminarlo. La chica se desmaya y él se queda cuidándola hasta que unos soldados llegan a rescatarla. Mencionando el nombre Alexia, Yuya se oculta con su camuflaje y observa cómo la llevan a un lugar seguro, dándose cuenta de que también hay humanos en ese mundo. Al día siguiente, Yuya se pregunta cómo estará Alexia, pero recuerda que los soldados la ayudaron, así que no se preocupa demasiado. Decide el comprar ropa nueva, ya que aunque sus camisas no se ensucian, no quiere parecer que siempre usa lo mismo. Mientras está en el centro comercial, nota que muchas personas lo miran, lo cual le incomoda un poco, pero continúa con su búsqueda. En ese momento se topa con un equipo de fotógrafos que están en problemas porque su modelo no ha llegado a tiempo. Hirako, el director, decide que necesitan un reemplazo y, al ver a Yuya, lo eligen para ser de modelo improvisado. Yuya, aunque algo nervioso, termina aceptando la propuesta para poder ayudar. Durante la sesión de fotos, Yuya pose junto a Miu, la actriz que hace de su novia en la campaña publicitaria. Aunque al principio se siente incómodo, ella le asegura que es normal por ser su primera vez. Mientras las fotos continúan, Yuya se da cuenta de lo hermosa y profesional que es ella, cosa que lo pone aún más nervioso. A petición del director, Miu y Yuya deben posar de manera más cercana, tomados del brazo y con ella pasando sus brazos por el cuello de Yuya. Aunque la situación le ponen aprietos, Yuya se esfuerza por mantener la calma y poder colaborar, sabiendo que lo que está haciendo es por el bien del equipo. En el otro mundo, la princesa, quien resulta ser la chica que Yuya salvó anteriormente, está obsesionada con agradecerle a su salvador. A pesar de que sus soldados le informan que en la zona donde ocurrió todo el rescate no vive ningún humano, ella insiste en regresar, ya que como miembro de la realeza siente que debe expresar su gratitud. Aunque le advierten que podría correr peligro, la princesa responde que no le importa, pues va a llevar un escolta con ella. Mientras tanto, Yuya está algo cansado tras las sesiones de fotos. Miu, la actriz con la que trabajó, le pide disculpas por haberlo involucrado en su trabajo y le ofrece un pañuelo al notar que Yuya está sudando, diciéndole que no se ponga tan nervioso. Nuestro prota le agradece, aunque accidentalmente termina limpiándose con la ropa que le prestaron para la sesión. Luego comenta lo difícil que ser modelo y lo impresionante que le parece que ella lo haga parecer tan fácil. Miu le explica que al principio cometía muchos errores, pero que con el pasar del tiempo se acostumbró. Nuestro prota le confiesa que nunca había usado ropa tan elegante, ya que en su vida anterior la moda no tenía espacio. Aunque veía modelos en revistas, siempre consideró ese mundo inalcanzable. Miu le cuenta que ella tampoco tenía claro el por qué se convirtió en modelo, pero tal vez fue porque quería ser vista. Al crecer sus padres siempre estaban ocupados y la atención que recibió de su fan la hacía sentir feliz. La gente le enviaba cartas y la animaba, lo que la motivaba a seguir en ese camino. Le dice a Yuya que si disfruta de cada momento eso le va a servir de motivación y que confíe en que va a lograr lo que se proponga. En ese instante el director, Hiraku, aprovecha para tomarles unas fotos y en ese momento aparece Shaw, el modelo que había faltado, disculpándose por su tardanza, explicando que bebió demasiado la noche anterior. Al encontrarse con Miu, Shaw la rincona y le pregunta el por qué no la saludó la última vez que se vieron. Nuestro prota interviene, pidiéndole a Shaw que deje de incomodar a Miu. Molesto, Shaw intenta confrontarlo, pero tropieza y Yuya aprovecha el momento y lo lanza al suelo. Todos quedan asombrados por la rápida reacción de nuestro prota, y Shaw, quien se jata de practicar boxeo, no puede entender el cómo lo derrotaron tan fácilmente. Hiraku, quien grabó todo el incidente, le advierte a Shaw que tiene pruebas de su comportamiento y de que no debería subestimar su trabajo. Shaw y su manager huyen, y Miu agradece a nuestro prota por haberla defendido. Hiraku le menciona que ese va a ser el fin de la carrera de Shaw, ya que su actitud problemática no va a ser tolerada por más tiempo. Miu, aliviada, confiesa el que no sabía cómo manejar a Shaw últimamente, y Hiraku se disculpa por no haberse dado cuenta antes. Aprovechando la oportunidad, Hiraku le pregunta a Yuya si le gustaría el seguir trabajando con ellos, asegurando que tiene un futuro prometedor y que su agencia se va a encargar de que el sueldo no fuera un problema. Yuya, agradecido, le dice que la experiencia fue valiosa, pero que siente que aún no está a la altura del trabajo. Hiraku respeta su decisión, pero insiste en darle un regalo, la ropa que usó durante las sesiones, la cual fue ajustada a su batalla. Aunque al principio nuestro prota no puede aceptar ese regalo, Hiraku le explica que es importante recibir una compensación por el trabajo realizado, así que finalmente Yuya acepta. Antes de irse, Miu le dice que estaría encantada de volver a trabajar con él en el futuro, a lo que nuestro prota le desea suerte y se despide. Más tarde, Hiraku y su equipo reflexionan sobre todo lo sucedido, lamentando el que Yuya no haya aceptado seguir trabajando con ellos, ya que están seguros de que podría haberse convertido en una estrella. Miu, por su parte, reconoce que Yuya es un chico misterioso y le gustaría el volver a encontrarse con él algún día. Mientras tanto, Yuya, aunque se siente algo incómodo por aceptar el Pagur, reconoce que la ropa le va a ser de mucha utilidad. Los soldados de la princesa están en problemas, habiendo perdido a varios compañeros en una batalla contra monstruos. Uno de esos monstruos gigantes se acerca a la princesa, pero Yuya llega justo a tiempo para eliminarlo con su lanza, sorprendiendo a todos. La princesa, que desde el principio estaba obsesionada con encontrar a su salvador, confirma que es él, el héroe que buscaba, así que le agradece. En el departamento de ventas de Star One Production se discute el enigma de Kim y Yuya y se decide que deben encontrarlo y asegurarse de que su agencia firme con él debido a la inusual presencia que tiene para ser un principiante. De vuelta con Yuya, se sorprende al escuchar la propuesta de matrimonio de la princesa Lexia. Los soldados, confundidos y preocupados por la falta de formalidad en la petición, se inquietan, pero Lexia afirma que fue amor a primera vista y está cansada de la supervisión constante de sus guardaespaldas. Yuya ofrece su casa en el bosque para refugiar a Lexia y sus soldados, quienes se asombran al ver la vivienda en una región oscura. Owen, el capitán de los caballeros del Reino de Acerlia, y Lexia, la princesa primogénita, se presentan a nuestro prota. Mientras discuten sobre su identidad, Lexia está convencida de que Yuya podría ser un príncipe extranjero, mientras que Owen considera la posibilidad de que sea un espía. Lexia explica que su agradecimiento es genuino y la invita a una audiencia real para agradecerle personalmente. Yuya acepta la invitación, aunque necesita cinco días para poder prepararse. Al mismo tiempo, un individuo furioso que se revela como el líder detrás de los asesinos enviados tras Lexia, se entera de la muerte de sus secuaces a manos de monstruos y jura vengarse de Lexia. Regresando a su rutina de vida diaria, Yuya anota la fecha de la audiencia y se prepara para su ingreso a la Academia Osei. El director de la Academia lo felicita por su ingreso y le desea suerte. En su primera clase, la profesora lo presenta a sus compañeros, quienes lo reconocen del día anterior. Más tarde, en una actividad de fútbol, su amigo Río destaca con un gran gol. En el patio de la escuela, Yuya observa el partido de fútbol, donde el equipo de su amigo Río juega. Una chica se le acerca y le comenta que el equipo de Río se está divirtiendo, aunque sus rivales parecen desesperados. Al preguntar si vino solo para ver el partido, Yuya responde que sí, ya que aún no tiene el uniforme de educación física. La chica, que se presenta como Kaede Kazama, se disculpa por no haberse presentado antes y le dice que puede llamarla simplemente Kaede. Durante el partido, uno de los compañeros de Río patea el balón hacia donde están sentados Yuya y Kaede. Sin embargo, nuestro prota, con un ágil movimiento, desvía el balón y anota un gol, sorprendiendo a todos con su habilidad. Kaede le agradece por evitar el incidente y Yuya le ayuda a levantarse. El chico que pateó la pelota se disculpa por el accidente, ofreciéndole servidumbre eterna, pero Yuya le dice que no es necesario. Río se dirige a Yuya para aclarar que el chico es algo raro, pero espera que se lleven bien. El rubio se presenta como Akira, conocido como el noble del lugar, y Río menciona que nunca había escuchado ese apodo, lo que provoca risas entre ellos. En el vestuario de las chicas, todos comentan lo impresionante que es Yuya y el extraordinario movimiento que realizó para salvar a Kaede. Kaori llega y pregunta qué sucede, y Kaede le relata entusiasmada cómo Yuya protegió a Kaede del pelotazo y anotó un gol. Las chicas se preguntan si Yuya tiene novia, lo que deja pensativa a Kaori. Durante la clase de lenguaje, nuestro prota nota que Kaori los saluda. De repente, motos interrumpen el patio de la escuela rodeado de chicas. El profesor les ordena que se queden en el salón. Los intrusos resultan ser los redogres, los matones más temidos de la zona, y uno de ellos, hermano de Yuya, reconoce a Kaori como la hija del director de la escuela. Los matones se burlan de la situación y dicen que van a disfrutar fastidiando a Kaori. Kaori les advierte que la policía va a llegar pronto, pero los matones planean secuestrarla antes de que lleguen. Cuando los matones se acercan a Kaori, el profesor intenta detenerlos, pero Yuya, paralizado por el miedo, duda de sí mismo. A pesar de su experiencia enfrentando monstruos en el otro mundo, siente que su alma sigue siendo débil. Finalmente, Yuya decide actuar. Salta por la ventana del cuarto piso y cae leso. Corre rápidamente hacia Kaori, pero un matón intenta atacarlo. Yuya lo esquiva y desarma con rapidez. Otro matón gigante le corta el paso, pero Yuya lo enfrenta y lo lanza contra una moto. Todos se preguntan quién es ese misterioso salvador. El jefe de la banda aparece con su moto y pretende atropellar a Yuya, pero él esquiva los ataques y el jefe se estrella contra las escaleras. La policía llega y detiene a los matones. Yuya le pregunta a Kaori si estuvo asustada y ella le responde que confiaba en que la salvaría. Nuestro prota la brasa para evitar que pierda el equilibrio y todos vuelven a su clase. El hermano de Yuya se lamenta por la inactitud de los matones, lo que su jefe escucha y lo agarra por el cuello, listo para estrangularlo. Nuestro prota se enfrenta al jefe de los Ranger Ogrets que está a punto de estrangular a su hermano. Al parecer, Yuya lo enfrenta con una mirada súper intimidante, logrando detener al jefe con solo su presencia. Después de la confrontación, su hermano le pregunta por qué lo ayudó a pesar del sufrimiento que le causaron. Yuya responde que aunque no los haya perdonado completamente, no podía abandonar a su familia. Esa respuesta conmueve a sus hermanos, quienes se disculpan por haberle fallado. Al día siguiente, mientras se prepara para entrar a su Sikai, Yuya recuerda que Owen le mencionó que su casa está en una de las zonas más peligrosas, conocida como la Región Oscura. Se da cuenta de que ha estado enfrentando a los enemigos más fuertes del mundo y se siente un poco decepcionado al descubrir que no hay enemigos más poderosos que los que ella ha enfrentado. De repente, un lobo asustado huye de un orco. Yuya analiza la situación y descubre que es un rey orco con 20.000 unidades de ataque. A pesar de que considera el retirarse debido a su bajo nivel, decide quedarse para ayudar al lobo. Tira su lanza para extraer al lobo y corre a enfrentarse al orco con su espada. Para su sorpresa, el orco ya ha sido derrotado. Recuerda que en su primer enfrentamiento también fue derrotado de manera similar, lo que le hace pensar que su lanza tiene un efecto especial gracias a su sentido sabio. Yuya observa que el lobo está bastante herido y le ofrece una poción curativa, la cual el lobo acepta y se recupera. Al darse cuenta de que el lobo en realidad es una loba, le ofrece vivir con él en su casa. Ella acepta y Yuya le da la habilidad de tomar una técnica que convierte a monstruos en compañeros. Decide llamarla Nai debido a su pelaje oscuro. De regreso, Yuya encuentra un cepillo en los materiales dejados por el orco. El cepillo es uno que solo aparece cada mil años. Lo utiliza para cepillar el pelaje de Nai. A pesar de esto, su nivel no cambia y decide que va a investigar más sobre cómo subir de nivel más adelante. En la escuela, Yuya menciona que ha adquirido una nueva perra y pregunta sobre tiendas de mascotas. Kaede, entusiasmada, le pregunta sobre la raza de su perro. Pero Yuya no tiene fotos para mostrarle ya que no posee un celular. Le informan que la única tienda de mascotas está cerca de la academia y que también tiene un hospital de animales. Kaede se ofrece acompañarlo ya que tiene el día libre. Más tarde, Yuya regresa a casa y se disculpa con Nai por haberla dejado sola. Le muestra una bolsa con los artículos que compró para ella, incluyendo una correa y un collar. Mientras se preparan para dar un paseo por el parque, las chicas observan a Yuya y a Nai, admirando su apariencia. Durante el paseo, un conocido saluda a Yuya, quien se siente bastante nervioso. En ese momento, Kaori llega y se encuentra con Yuya, elogiando a Nai y preguntando sobre su raza. Nuestro prota le explica que encontró a Nai tirado por allí, lo que sorprende a Kaori, quien nota que Nai parece entender lo que dice. De repente, alguien menciona el nombre de Yuya. Es Miu, la modelo con la que Yuya trabajó anteriormente, quien le comenta el que vive por esa zona y suele pasear a esa hora. Nuestro prota se encuentra con Miu, la modelo que conoció recientemente, y le presenta a Kaori y su perra Nai. Miu le pregunta si seguirá paseando por el lugar, a lo que Yuya responde que sí, lo que la alegra, ya que podría volver a encontrarse con él. Luego, ella se despide, ya que estaban llamando muchísimo la atención, y Kaori, con un tono curioso, le pregunta si está saliendo con esa chica. Yuya aclara que no, que solo la acompaña una vez y que no se siente a su nivel. Kaori, algo avergonzada, le responde que eso no es cierto, pero rápidamente cambia de tema. De repente, alguien grita pidiendo auxilio porque le han robado el bolso. Yuya ordena a Nai que siga al ladrón mientras que él y Kaori ayudan a la señora. A pesar de que la mujer cree que su bolso ya está perdido, nuestro prota le asegura que todo va a estar bien. En ese momento, Nai regresa con el ladrón atrapado. Yuya le pide a Kaori que llame a la policía, lo que enfurece al ladrón, que intenta apuñalarla. Sin embargo, nuestro prota lo detiene rápidamente con una llave maestra, sorprendiendo a todos. Kaori le pregunta si está bien, y él agradece a Nai por su ayuda. Kaori, aliviada, le dice que se preocupó por él, a lo que Yuya se disculpa por haberle hecho pasar un mal rato. De vuelta en el otro mundo, nuestro prota decide explorar más el bosque. Se enfrenta a varios monstruos, incluyendo un dragón gigante, y con la agilidad de Nai logran derrotarlos a todos. Durante su avance, Yuya se encuentra con un alce de nivel 630, mucho más fuerte que el Rayorco. A pesar de que el alce utiliza dos tipos de magia y parece tener más ventaja, Yuya y Nai trabajan juntos para distraerlo y finalmente poder derrotarlo. Después de la batalla, encuentran un tesoro dejado por el alce, el cual incluye piedras preciosas y un jacuzzi portátil de múltiples funciones. Yuya, impresionado por el jacuzzi, decide que va a ser mejor regresar a casa para disfrutarlo en un lugar más seguro. Esa noche, ambos se relajan en el jacuzzi, donde Yuya comenta sobre la importancia de los baños en la cultura japonesa. Al día siguiente, Yuya y Nai continúan explorando el bosque y se enfrentan a un monstruo de nivel 610 que rueda como una bola. Aunque es ultra rápido, nuestro prota se da cuenta de que su velocidad disminuye con el tiempo. Aprovechan esa oportunidad y con un ataque en conjunto, logran derrotarlo. Ambos suben de nivel y adquieren nuevas habilidades, notando que las estadísticas de Nai también mejoran junto con las de Yuya. En su camino, descubren una cueva misteriosa y deciden investigarla. A pesar de que el radar de Yuya no detecta criaturas, el ambiente se siente peligroso. Mientras avanzan, las antorchas se encienden solas y al final encuentran un cadáver junto con un libro llamado El libro del sabio. Yuya lo abre y queda impresionado por lo que lee. El libro revela que perteneció al antiguo dueño de su casa, un sabio que dominaba todas las artes, desde la magia hasta las artes marciales e incluso la cocina y la música. El sabio, a pesar de ser invitado al reino de los dioses, decidió el rechazar la oferta. El libro también advierte a Yuya que, en algún momento, los humanos podrían verlo como una amenaza, tal como sucedió con aquel sabio. Yuya continúa leyendo el misterioso libro y reflexiona sobre cómo evitar que quienes lo rodean terminen temiéndole. De repente, una voz profunda le responde, sugiriéndole que construyan relaciones de confianza. Yuya cree que esa voz es producto de su imaginación, pero el libro lo insta a dar todo de sí por aquellas personas que estén a su lado, ya sean sus amigos, amantes o familiares. Sin embargo, como no tuvo amigos hasta hace poco, le parece una tarea complicada. La voz del sabio lo tranquiliza, diciéndole que puede hacer amigos a su propio ritmo. El sabio le asegura que el libro contiene algo que Yuya deseará saber y le habla sobre la magia. Yuya se sorprende cuando el sabio le habla y le transfiere todo su conocimiento mágico. El sabio le explica que Yuya, al provenir de otro mundo, no tiene un círculo mágico, por lo que no puede usar magia de forma natural. Sin embargo, le otorga sus propios circuitos mágicos, asegurándole que con el tiempo va a ser digno de ese poder. El sabio lo anima a vivir con orgullo y a buscar la felicidad, algo que Yuya le agradece profundamente. Ya en su casa, nuestro prota sigue leyendo sobre cómo la magia se materializa desde la imaginación. Sin una fuente de energía mágica, no se puede invocar magia. Así que, cerrando los ojos, Yuya medita hasta sentir la energía fluyendo desde su cuerpo, adquiriendo la habilidad de manipular dicha energía. Incluso su perra Nai puede percibirlo también. Nuestro prota decide probar su poder nuevo, que al intentarlo invoca una poderosa bola de agua. Sorprendentemente, Nai también logra hacer magia, pero al dispararla con demasiada fuerza, nuestro prota se da cuenta de lo poderosa que es su magia. En otro lugar, el rey conversa con el capitán Owen, quien le informa que conoció a Yuya. Y tal como mencionó la princesa Alexia, parece que Yuya proviene de otro país debido a su nombre inusual. Owen mencionó en tono asombrado que la princesa le pidió matrimonio a Yuya. Esto enfurece bastante al rey, quien desata su ira destruyendo todo a su alrededor. El capitán se esconde, temeroso de la reacción del rey, y se pregunta por qué la familia real siempre causa tantos problemas. De vuelta al mundo real, Yuya asiste a clases, aunque su mente sigue ocupada con lo que aprendió del libro. La profesora les anuncia que la semana siguiente van a realizar una excursión de campamento por dos noches y tres días. Yuya, quien no tiene el calendario, es ayudado por su compañera Yuki, quien le explica cada detalle. En los equipos asignados, Yuya va a estar con Kaede, quien está emocionada por estar con él, y con Akira, Rin Kazaki, la cuarta integrante. Se presentan rápidamente y, tras ver a Yuya, murmura que entiende por qué hay tantos rumores sobre él. Akira, siempre hablador, provoca risas en todo el grupo, y Kaede comenta lo animado que es ese equipo. Nuestro prota se da cuenta de que no tiene una bolsa de dormir, por lo que Kaede sugiere el ir de compras. Más tarde, se reúnen todos sus amigos para ayudarla a conseguir lo necesario, aunque Yuya se siente un poco avergonzado por toda la atención que está recibiendo. Kaori lo anima, asegurándole que está emocionada por el hecho de ir de compras con sus amigos. Kaori explica que, aunque su padre es importante, ella no lo es tanto, por lo que pide que la traten como uno más. Yuya se da cuenta de que Akira no está presente, y Chingo le comenta que lo había invitado, pero Akira tenía otros planes. El grupo decide ponerse en marcha hacia el centro comercial, sorprendiéndose de la tranquilidad de la zona de moda. Kaori le señala a Yuya un bolso que le podría interesar, y todos coinciden en que le queda genial, así que Yuya decide comprarlo. Después de adquirir todo lo necesario para el campamento, algunos sugieren el comprar comida, libros y cartas para el viaje, pero las chicas le recuerdan que ya no están en secundaria para llevar esas cosas. En cambio, deciden divertirse en las máquinas recreativas. Al llegar, Chingo se emociona al ver una máquina de garra con una de sus figuras favoritas, pero sabe que es malo en ese tipo de juegos. Yuya, con su alta percepción, detecta la debilidad de la máquina y gana el premio fácilmente, sorprendiendo a todos. Luego, Kaede le pide a Yuya que le saque un peluche, y él logra ganar uno para ella con la misma habilidad. Los amigos de nuestro prota impresionado comienzan a pedirle más premios, y él gana todos los que le piden, como un videojuego para Ryo, otro peluche y un pin en forma de nutria para Kaori. Todos están agradecidos y Kaori le comenta que, aunque es su primera vez en una recreativa, Yuya es una persona impresionante. Ryo sugiere ir a una cafetería en el séptimo piso, pero las chicas deciden hacer una parada en la sección de ropa femenina antes de reunirse con ellos. Mientras esperan en la cafetería, nuestro prota prueba un café solo, pero lo encuentra demasiado amargo. Chingo bromea diciéndole que eso le pasa por intentar parecer duro, mientras que Ryo también se burla, aunque termina pidiendo azúcar y leche. Yuya, tranquilo, comenta que simplemente está disfrutando de estar con sus amigos, y el grupo se promete repetir la salida. De repente suena la alarma de incendios en el centro comercial. El incendio se ha originado en el décimo piso, donde estaban las recreativas, y las chicas están en tres pisos más arriba. Corren hacia las escaleras, pero el humo bloquea todo el camino. Un guardia les indica que deben evacuar, y ellos se van a encargar, pero cuando Ryo recibe una llamada de Kaede diciendo que no lograron salir, Yuya esquiva al guardia y sube corriendo por las escaleras, decidido a protegerlas. Al llegar al décimo piso, Yuya se enfrenta a un incendio masivo que los aspersores no pueden controlar. Usa su magia para rodearse de agua y de viento, atravesando las llamas sin sufrir daño. Mientras tanto, Kaori y las chicas están inconscientes, acorraladas por el fuego. Yuya acelera, y al ver a Kaori, grita su nombre, lo que la hace despertar. Nuestro prota la cubre con su magia, y al percibir que todos los demás han evacuado, se apresura a sacarlas de allí. Afuera, la policía y los bomberos informan que todavía queda un chico atrapado con otras tres chicas dentro del edificio, lo que preocupa a los amigos de nuestro prota. En el interior, Yuya se encuentra sin salida y el techo comienza a derrumbarse. Mientras esquiva los escombros, el pin de nutria que le había regalado a Kaori se cae del suelo. Sin otra opción, Yuya reúne todo su poder y destruye el suelo de ese lugar, creando un camino hacia el primer piso. Desde afuera, sus amigos observan cómo Yuya aparece junto a las chicas. Los bomberos y la policía les indican que ya es seguro salir, y Yuya, cansado pero aliviado, confirma que todos están a salvo. Después de lo ocurrido, los amigos de Yuya le advierten que no vuelva a hacer algo tan arriesgado. Estaban muy preocupados por él. Yuya admite que tienen razón, que tal vez se excedió, pero que al menos pudo salvar a las chicas. Más tarde, los bomberos también lo regañaron por haber actuado tan precipitadamente. El padre de Kaori apareció para agradecerle por salvar de nuevo a su hija, y Yuya se disculpó por el incidente, sintiéndose incómodo al contar él cómo lo logró. Al final, pudo devolverle el pin a Kaori, quien emocionada comenzó a llorar. De vuelta a su casa antes de entrar, Yuya recuerda a Kaori y a su padre, y reflexiona sobre todo lo que es tener una familia. Se da cuenta de que él no tiene a nadie, pero al abrir la puerta, su perrita Nai lo recibe con entusiasmo. Yuya se siente aliviado y decide que esa noche van a disfrutar juntos de una gran cena. Mientras tanto, en el otro mundo, un conejo es atacado por unas flechas y se enfrenta a una arquera divina que irradia una gran aura corrupta. Ella le propone el unirse para destruir al mundo, ya que cree que este ya no merece ser protegido. El conejo no comprende sus motivos, pero ella le advierte que va a regresar pronto. El conejo con todo esto queda preocupado y decide que debe transmitir su técnica de la patada sagrada a alguien más antes de que sea demasiado tarde. Días después, Yuya sigue estudiando el libro del sabio, el cual explica que la magia es la forma en que se materializa la imaginación, pero que sin una fuente de energía mágica no es posible utilizarla. Con esta nueva forma de comprensión, Yuya se concentra en imaginar su destino y logra teletransportarse al bosque con Nai, su perrita. Sin embargo, se da cuenta de que solo puede viajar a lugares que ya ha visitado, un poco como en Dragon Ball, pero cree que será útil para regresar rápidamente a casa durante su viaje a la academia y alimentar a Nai. Mientras exploran una cueva, Yuya ilumina el camino con una luz verde. Se encuentran con unos duendes y junto a Nai logran derrotarlos en equipo, obteniendo un botín impresionante, aunque el perro se entristece al escuchar que termina la exploración por el día. Yuya le asegura que también va a disfrutar de sus aventuras juntos, pero que deben prepararse para su próximo viaje escolar. De repente, Nai corre hacia el bosque y Yuya lo sigue preocupado. Al encontrarlo, Nai le da a entender que debe camuflarse. Yuya sigue su consejo y activa su invisibilidad. En ese momento, ven una chica rodeada por duendes, quien se defiende con habilidad, cortando el brazo de uno de ellos. Sin embargo, pronto se ve superada por el número de enemigos. Yuya y Nai saltan al rescate, derrotando a esos duendes con facilidad. Cuando aparecen más, Yuya saca su látigo divino y acaba con ellos rápidamente. Nuestro prota toma a la chica en sus brazos y decide llevarla a un lugar seguro. A pesar de que Nai no parece estar de acuerdo, la chica, al despertarse asustada, se suelta de los brazos de Yuya y se golpea la cabeza contra un árbol. A pesar de esto, nuestro prota ofrece un jugo de hierbas curativos, asegurándole que ella la va a ayudar a sanar. Desconfiada al principio, la chica accede a beberlo después de que Yuya lo prueba primero. Al hacerlo, sus heridas se curan al instante y sorprendida le pregunta quiénes son. Nuestro prota se presenta como Yuya Tenho y le presenta a su perrita, Nai. Aunque parece que Nai no confía para nada en esa chica, Yuya no entiende el motivo. La chica se presenta, se llama Luna, le agradece por la ayuda y le aclara que no tienen que ser tan formales con ella. Cuando Yuya le pregunta el por qué estaba en un lugar tan peligroso, Luna le explica que estaba entrenando, pero que fue rodeada por una manada de duendes de élite. Impresionada, pregunta por los duendes y Yuya le informa que los derrotó a todos. Admirada por su habilidad, Luna le agradece a Yuya y le pregunta el qué hacían en esa región oscura, a lo que Yuya responde que también estaba entrenando, pues su meta es volverse mucho más fuerte. Pregunta qué dijo, pero ella cambia de tema, mencionando que parece que ambos buscan lo mismo. Luego, Luna le pregunta si él la cargó hasta allí, y Yuya confirma que sí. Avergonzada se disculpa, diciéndole que está bastante sucia tras huir de los duendes de élite. Yuya le sugiere que no se preocupe, pero Luna le insiste en que no puede volver a la ciudad ni en ese estado. Nuestro prota entonces se le ocurre prestarle su baño portátil. Luna queda impresionada con el objeto y Yuya le cuenta que lo obtuvo tras derrotar a un ciervo de cristal, lo cual sorprende aún más a Luna. Yuya le pregunta si ella también está allí por un motivo similar, pero Luna revela que fue enviada por un cliente y vuelve a cambiar el tema, preguntándole si le gustaría entrenar juntos. Yuya, pensando en el peligro que enfrentaría si la deja sola, acepta, aunque le aclara que no puede quedarse eternamente. Al terminar su baño, Luna, agradecida, sale sin avisar, lo que le avergüenza a Yuya, quien le pide que no lo haga más. Luna se ríe, pero asegura que ya no importa, ya que pelearán codo a codo. Desde entonces, los dos entrenan juntos, mejoran rápidamente su trabajo en equipo, hasta que Luna logra vencer a un duende de élite, aunque no sin la ayuda de nuestro prota. Más tarde, Luna le pregunta a Yuya sobre el hilo mágico que usa, a lo que él le responde que aún está en el proceso de mejorar. Luna le informa que, lamentablemente, tendrán que interrumpir el entrenamiento porque Yuya debe irse de viaje de estudios. Ella lo toma con calma, recordándole que sabía que no estaría allí para siempre, pero agradece todo lo que ha hecho por ella. Como es su último día juntos, deciden entrenar hasta el anochecer y luego disfrutar del último baño. Durante ese baño, Luna le agradece profundamente por ayudarla a volverse más fuerte y le dice que lo considera su salvador. Ella le insiste en protarle la espalda como agradecimiento, lo cual pone ultra nervioso a nuestro prota. Al día siguiente, Yuya y sus compañeros se preparan para su viaje escolar mientras juegan a las cartas. Kaede le comenta a Yuya lo impresionante que es ganando, pero le insiste que es solo cuestión de suerte. Yuya reflexiona sobre si esa buena suerte se debe a sus altos puntos de suerte y recuerda el baño con Luna, preguntándose si también fue cosa de la suerte. Al llegar a su destino, Yuya se sorprende por las instalaciones y la profesora le explica que el objetivo es entrenar en la naturaleza. Tendrán que pasar una noche y dos días consiguiendo su propia comida con lo que encuentren en la montaña. Río pregunta por la comida y la profesora les informa que hay hongos, plantas comestibles y peces en el río, aunque solo les proporcionan un poco de arroz, por lo que tendrán que ingeniárselas. Kaede pregunta si acaso no es peligroso que los estudiantes recojan hongos y plantas sin conocimientos previos. La profesora confirma que en efecto lo es, por lo que debería mostrar los ingredientes a los profesores antes de cocinarlos. Si alguien se envenena la señorita Yomikawa, la médica los va a tratar. Kaede comenta que cuando Yomikawa está cerca, la gente suele gritar, lo que le hace parecer una enfermera bastante peculiar. Akira dice que preferiría el no comer nada si hay riesgo de envenenamiento, pero la profesora lo llama cobarde y le recuerda que es parte del examen, que también es una competición entre clases. Yuya pregunta si habrá alguna recompensa por ganar, y la profesora explica que influye en la evolución de los tutores. Rin propone acabar rápido y Kaede coincide, mencionando que la montaña debe ser terrorífica de noche. La profesora aclara que los estudiantes dormirán afuera mientras que los profesores lo harán en el interior. En el campamento, Kaede admite que no sabe nada de pesca o acampar, pero Akira asegura que, poniéndose serio, todo será fácil. Rey, ignorándolo, sugiere que Kaede y Yuya vayan a pescar, mientras que los demás recogen plantas. Al llegar al sitio de pesca, Ryu les dice que llegaron tarde y los buenos lugares ya están ocupados. Yuya usa su habilidad para encontrar un sitio secreto, donde sorprende a Kaede atrapando peces con sus manos. Gracias a su experiencia enfrentando monstruos, Kaede, impresionada, le dice que ya tienen suficiente, pero Yuya se estaba divirtiendo muchísimo. Todo esto se lo debe a Luna. Mientras tanto, en otro mundo, Luna sigue entrenando, notándolo afilado que está su hilo tras su tiempo con Yuya. Aunque ha sido una asesina toda su vida, Yuya fue diferente. Si lo hubiese conocido antes, su destino podría haber sido otro. Aún así, debe eliminarlo porque es un cazacabezas del gremio oscuro. De vuelta al campamento, Yuya y Kaede muestran su pescarrín, quien se sorprende por la habilidad de Yuya. Yuya pregunta por Akira, y Rin cuenta que lo mandó a recoger hongos en los acantilados y a probarlos para ver si eran venenosos. Incluso lo usó como carnada para un oso. Preocupado, Yuya analiza la salud de Akira, confirmando que está bien, y le aconseja no esforzarse tanto. Akira, animado, grita de felicidad, y Rin sugiere revisar los resultados de la recolección. Aunque recolectaron bastante, Yuya encuentra hongos venenosos y decide eliminarlos antes de mostrar los ingredientes a los profesores. Al regresar, ven a varios estudiantes reunidos, mientras los profesores prueban la comida que han preparado. Yuya busca a la profesora Zawata y se encuentra con Kaori, quien le pregunta cómo va su equipo. Yuya responde que bien, pero sería más divertido si no tuvieran que pensar en sobrevivir. Kaori está de acuerdo, aunque lo ve divertido. Luego Kaori se despide cuando su grupo la llama, y Akira envidioso pregunta el por qué Yuya es más cercana con ella, refiriéndose a Kaori como princesa. Se ríe y explica que la llaman así porque es la hija del director y porque es una persona muy elegante. Cuando muestran lo recolectado a la profesora, ella le felicita. Es la primera vez que un grupo trae tanto y todo comestible. Luego pregunta quién sabe cocinar y todos señalan a Yuya. La profesora le dice que ahora su paga extra depende de él. Yuya cocina mientras los demás lo observan, y al terminar todos prueban la comida y quedan sorprendidos por lo deliciosa que está. Incluso la profesora, algo borracha, se queda sin palabras tras probarla. Finalmente todos gritan que está riquísima, y la profesora le pregunta a Yuya quién es en realidad, impresionada por sus habilidades culinarias. De repente, de la nada y porque sí, la profesora le propone matrimonio a Yuya, diciendo que es una completa vaga que no sabe cocinar ni lavar, y que encontró al hombre perfecto. Todos le reprochan que no puede pedirle matrimonio a un alumno, y Kaede le advierte que no le conviene estar con él. La profesora insiste entre lágrimas que va a esperar por él, pero Yuya le explica que es algo precipitado, aunque le agradece considerarlo una buena profesora. La situación termina con la profesora abrazando nuestro prota. Mientras todos se avergüenzan, más tarde Yuya se le transporta a su casa para cenar con su perro Nai. Le cuenta que descubrió lo feliz que le hace ver a otros disfrutar de su comida. Después, en los baños, Yuya llama la atención de los chicos por su increíble físico. Akira le pregunta cómo no está ningún club deportivo con ese cuerpo. En el baño de mujeres, Rin bromea con Kaede sobre su físico, diciendo que podría seducir a cualquier chico fácilmente, lo que causa envidia en Kaori. Kaede entonces le cuenta sobre la propuesta de matrimonio que recibió Yuya de la profesora. Kaori, sorprendida, le pregunta si es verdad. Le cuenta que la comida fue tan buena que la profesora le propuso matrimonio, bromeando que si la presiona se va a casar. Kaede piensa que si la profesora puede, ella también. Kaori pregunta si le gusta Yuya, pero aclara que no estaba hablando específicamente de él. Mientras discuten, alguien se infiltra en el campamento por la noche y destruye varias cosas. Algunas plantas desaparecen, pero por suerte el grupo de Yuya está ileso y salen a buscar más comida. Le dicen a Akira que se apure, y él, algo desconcertado, lo sigue. En el bosque Yuya nota algo raro en Akira, y al acercarse ve que está en shop por unas marcas con un árbol. Akira menciona que una vez escapó de un oso por culpa de Rin, y justo en ese momento el oso aparece. Las chicas corren de vuelta al campamento, pero el oso la sigue. Los estudiantes se alarman, y un profesor sugiere correr a la zona más concurridas. Evacúan a los estudiantes y los protegen. La profesora lo guía hacia un refugio, pero al intentar llegar a una barrera tropieza y cae. Yuya dándose cuenta del peligro corre a salvarla. Esquiva al oso y, con todas sus fuerzas, lo derriba, sorprendiendo a todos. Le pregunta a la profesora si está bien, y ella en lugar de regañarlo le agradece para salvarla. Bromea preguntándole si quiere a su profesora como recompensa, pero Yuya se niega, y ella asegura que lo seguirá esperando. Los profesores llegan y Yuya informa que el oso está inconsciente. Pregunta qué harán con él, y responde que esperarán a la policía, aunque no sabe cómo contenerlo. Yomikawa sugiere usar medicina, pero el otro profesor lo calma. Kaori llega diciendo que el oso será su nuevo guardián. Con permiso del gobierno y la academia, Yuya queda asombrado. Descubre que todo fue gracias a su padre. Cae de pregunta qué harán si el oso ataca de nuevo, y Kaori en broma dice que se lo comerían. Así concluye el viaje de estudios. La próxima fecha importante es la audiencia con el rey del otro mundo. Mientras espera, Yuya se encuentra con demonios en el bosque. Temiendo que ataquen a Alexia, ordena a Nai actuar. Yuya lanza su lanza, pero el enemigo la bloquea, así que utiliza un martillo gigante y lo vence. Sorprendido por el poder de las armas del sabio, encuentra un casco que dejó al enemigo. Desde lejos, el conejo sagrado lo observa. Afirmando que por fin lo han encontrado, Yuya nota que el carruaje de la princesa Alexia se acerca. Owen, un soldado, pregunta si Yuya es el portador del casco, y él se lo quita. La princesa lo eloquia y Owen le pregunta si era el palacio real. Yuya acepta, y todos le rinden reverencia. Alexia le agradece por aceptar su invitación. Mientras se preparan para partir, Nai empuja a la princesa justo cuando un árbol estaba cayendo. Yuya encuentra hilos extraños y comprende que Nai la protegió. Owen pregunta quién es Nai, y Yuya aclara que es su compañera. Le piden a Nai que localice al culpable. Yuya, usando su invisibilidad, se acerca al atacante y lo derriba, revelando que es Luna. Alexia, sorprendida, pregunta quién es, y Yuya explica que fue quien la atacó antes. Le pide hablar con ella una vez más, creyendo que no es mala. Alexia accede, y Yuya le agradece. Owen llega con los soldados, preocupados por Alexia, pero ella, contenta, dice que irá a la casa de Yuya. En el trayecto, Yuya le pregunta si está segura de su decisión. Alexia le pregunta por qué la atacó y qué tipo de relación tienen. Yuya, intrigado, piensa en lo que quiere decir, pero deciden hablar más tarde. Usando su magia, Yuya teletransporta a ambos rápidamente a su casa, lo que deja a Alexia asombrada. Le pregunta sobre esa magia, a lo que él le explica que es teletransporte. Alexia le advierte que, en este mundo, esa magia es solo un mito. Nadie ha visto a alguien usarla, y si se descubre, podría desatar una guerra al cuestionar todos los conocimientos mágicos. Alexia le pide que prometa no utilizarla frente a otros sin pensarlo bien, y Yuya accede. Alexia, notando algo, le pregunta a Luna cuánto más piensa seguir fingiendo que está dormida. Luna, sorprendida de que la haya descubierto, admite que fingía desde el principio. Alexia le insiste que ya lo sabía, igual que Yuya, pero él, siendo amable, fingió no notarlo. Si va a contarles algo más, Luna, algo reticente, finalmente accede a compartir su historia. Les cuenta que fue huérfana, y sobrevivía robando hasta que fue adoptada por un maestro que le enseñó a leer, escribir y hacer una asesina. Alexia menciona que seguramente su mentor era parte del Gremio Oscuro, una organización criminal. Luna confirma y revela que, tras cumplir varias misiones, fue conocida como la Casa Cabezas, un nombre que Alexia había escuchado antes. Yuya se da cuenta de que su perra Naile siempre supo la verdad sobre Luna, por eso actuó de forma hostil al principio. Luna les explica que recientemente recibió la orden de asesinar a la princesa Alexia, pero falló, y ahora su vida está en peligro tanto por la corte como por su propio Gremio, que enviará asesinos tras ella. Yuya le dice que eso no es verdad, y que está preocupado por ella. Aunque hayan pasado poco tiempo juntos, él la considera una amiga y no quiere que hable de forma tan trágica. Luna, sin embargo, insiste en que es demasiado tarde para cambiar su destino. En ese momento, Alexia interviene, diciendo que no la dejarán morir, en su lugar la nombrará su guardia personal. Luna se sorprende, recordándole que es una asesina, una criminal. Alexia le responde que eso no importa y le ordena aceptar su nuevo papel. Luna duda, argumentando que tiene las manos manchadas de sangre, pero Alexia, algo divertida, le pregunta cómo hace para tener las manos tan suaves, a lo que Luna responde que fue gracias a un baño con Yuya. Alexia cambia de tema rápidamente y, de pie sobre su cama, declara que como Luna falló en su misión, ahora debe obedecerla. Luna acepta regañadientes. Mientras tanto, el Capitán Owen y sus hombres, exhaustos, huyen de monstruos mientras buscan a la princesa. Algunos sugieren retirarse, confiando en que Yuya podrá protegerla, pero Owen insiste en seguir adelante hasta encontrarla. Luna finalmente acepta las órdenes de Alexia, y esta le pide que comience a llamarla por su nombre. Luna accede y Alexia le recuerda que le iba a contar sobre el baño con Yuya. Luna le dice a Yuya que no puede quererlo, pero pese a eso, él consigue un objeto especial de baño que, además de recuperar la energía, también restaura la magia y mejora la belleza. Alexia, celosa, cree que eso no es justo y le pregunta a Yuya si ella también puede usarlo. Él acepta, y entonces Alexia invita a Luna a bañarse juntas, preguntándole a Yuya si desea acompañarlas, a lo que él responde que no, gracias. Alexia, lamentándolo, dice que es una pena. Así, las dos chicas se meten en el baño a relajarse. Durante el baño, Alexia pregunta a Luna si le gusta Yuya, a lo que ella responde que no, que solo son amigos. Alexia no está convencida, ya que ha notado cuánto lo aprecia. Luna insiste en que son ideas de Alexia, entonces Alexia le pregunta si no le molestaría que se casara con él, a lo que Luna responde airadamente que ni lo piense. Esto confirma las sospechas de Alexia. A Luna le gusta Yuya, de lo contrario no reaccionaría así. Luna explica que lo ve como un gran compañero de entrenamiento, pero no sabe qué más siente por él. Alexia, decidida, le declara la guerra a Luna. Aunque Luna no lo acepte, Alexia está segura de que lo que siente es amor. Ambas están enamoradas de Yuya, y desde ese momento lucharán por él. Alexia le dice que si se casa con Yuya, habrá ganado. Luna, sin dudarlo, acepta el reto y asegura que Yuya será suyo. Alexia la nombra su guardia personal y también su rival en este amoroso duelo. De vuelta en casa, Yuya anuncia que va a preparar la cena, pero Alexia insiste en hacerlo ella. Sin embargo, cortar una papa resulta más difícil de lo que esperaba, y en un movimiento se da cuenta de que el cuchillo ha desaparecido de sus manos. Yuya, tratando de ser diplomático, le pide que lo deje cocinar. Él prepara la comida, y cuando Alexia y Luna la prueban, ambas comentan lo deliciosa que está. Yuya, feliz, recibe un abrazo de Alexia en señal de felicitación. No queriendo quedarse atrás, Luna, fingiendo dolor por sus heridas, pide a Yuya que le dé de comer en la boca. Él, creyendo en su historia, accede. Esto provoca celos en Alexia, quien también le ordena a Yuya que la alimente, argumentando que es una orden real. Yuya, resignado, lo hace. Después de la comida, las chicas sugieren darle de comer a Yuya, y aunque él se muestra confundido, termina aceptando. Más tarde, ambas duermen juntas, mientras Yuya reflexiona sobre lo agotador que fue el día. A la mañana siguiente, se reúnen con Owen, quien se alegra al ver que Alexia está bien. Yuya se disculpa por haberse separado del grupo, sin avisar, pero Owen lo comprende y le pregunta por su nueva compañera. Yuya presenta a Knight, el nuevo miembro de su familia. Owen agradece a Knight por haber salvado a Alexia y luego pregunta quién es la otra chica. Alexia explica que es Luna, la asesina que intentó matarla, pero ahora es su guardia personal. Sorprendido, Owen y sus hombres rodean a Luna con sus espadas. Alexia les ordena detenerse, pero Owen insiste en que es peligroso. Alexia molesta, ordena a Luna encargarse de él, pero Luna se niega, considerando la situación absurda. Yuya interviene y confirma que Luna ahora es parte de la guardia personal de Alexia, aunque Owen aún tiene dudas. Alexia explica que si Luna hubiera querido matarla, lo habría hecho la noche anterior, cuando durmieron juntas en la casa de Yuya. Owen se sorprende al escuchar esto, pero baja la guardia y ordena a sus hombres que retiren las espadas. Yuya aprovecha para informarles que no podrá acompañarlos al palacio, debido a asuntos personales y clases pendientes. Alexia acepta, aunque con cierta tristeza, y le pide que los visite en la capital cuando pueda. Owen le indica el camino hacia una aldea cercana, donde podrá preguntar por la dirección a la capital. Antes de despedirse, Luna corre hacia Yuya y para sorpresa de todos, lo besa en los labios, agradeciéndole por todo y recordándole su declaración de guerra. Alexia molesta, ordena detener el carruaje para darle también un beso a Yuya, pero Owen finge no escucharla mientras sigue su camino. Más tarde, Yuya se encuentra en una laguna del bosque que no conocía, recordando lo que Luna le dijo sobre la declaración de guerra, se pregunta qué significaba realmente. Decide bañarse junto a Knight, pero nota que otro animal se ha metido en el baño mientras lo preparaba. Sin darse cuenta, Yuya domestica a la criatura, que parece aceptar su nuevo compañero. Yuya, tras analizar su estado, descubre que su habilidad ha evolucionado, alcanzando un nuevo nivel que ahora se llama Criterio. Esta habilidad le permite ver otras habilidades con mayor claridad, así que decide probarla en Mojula. Su nuevo compañero le pide que utilice su habilidad Santuario Sagrado, a lo que Mojula responde creando una barrera que cubre toda la laguna. Yuya siente que su cuerpo se aligera, notando que es una habilidad de recuperación. Impresionado por el poder de Mojula, decide darle un nombre adecuado, inspirado en su pelaje, similar al cielo antes del amanecer, y lo llama Katsuki. Mientras se pregunta dónde está Knight, este aparece trayendo un reloj, recordándole que sus vacaciones han llegado a su fin. Yuya logra llegar justo a tiempo para sus clases, donde la profesora les informa sobre la próxima competición entre clases, que consistirá en deportes con pelota. El desempeño de los estudiantes afectará la bonificación salarial de la profesora, por lo que les pide que se esfuercen al máximo. En el patio, el profesor de física anuncia que hoy practicarán fútbol y ya ha dividido los equipos. Yuya es asignado como portero, ya que no está familiarizado con las reglas del juego. Mientras tanto, Ryo, uno de los compañeros de Yuya, aprovecha su velocidad para destacarse en el campo. Los del equipo contrario lo ven tan bueno que creen que podría jugar solo. Kaede, otra compañera, comenta con Rin lo impresionante que es, pero Rin revela que tiene un as bajo la manga. Rin utiliza una táctica inesperada, distrayendo a los demás con sus saltos, lo que provoca que el equipo rival pierda el enfoque. Esto le permite a Akira, del equipo de Yuya, robar el balón. Aprovechando el desconcierto, Akira realiza un potente disparo, pero Yuya, gracias a su velocidad de otro mundo, detiene el balón con facilidad y lo lanza de vuelta con tanta fuerza que marca un gol desde su portería, sorprendiendo a todos. Después del partido en clase, la directora de una agencia de modelaje aparece buscando a Yuya. Está interesada en contratarlo debido a su reciente colaboración en una sesión de fotos con la modelo Mio. Aunque sus amigos intentan convencerlo de que acepte la oferta, Yuya decide rechazarla, prefiriendo concentrarse en su vida escolar. La directora molesta, presiona a su empleado, pero Mio interviene, suavizando la situación y disculpándose por su jefa. Más tarde, Kaori aparece corriendo tras una hoja y Yuya la ayuda a recogerla. Mientras charlan, la directora, al ver un folleto de la escuela, se entera de la competición de deportes y decide infiltrarse para tomar fotos de Yuya durante el evento. Poco después, Yuya regresa al otro mundo y se enfrenta a un grupo de esqueletos, derrotándolos con la ayuda de Knight. Al caer la noche, Yuya contempla a las estrellas, preguntándose si podrá volverse aún más fuerte por su cuenta. Motivado, decide adentrarse más en el bosque, donde se encuentra con un robusto y oscuro árbol que parece ser un nuevo desafío en su aventura. Yuya se encuentra frente a un desafío inesperado. Un jabalí de mitril extremadamente fuerte lo ataca, causándole graves heridas antes de que pueda tomar su poción curativa. Aunque intenta contener al monstruo para que sus compañeros puedan escapar, el jabalí no le da respiro y sigue atacando. Justo cuando todo parece perdido, una misteriosa voz anuncia su ayuda y un conejo blanco brillante aparece, derrotando al jabalí de un solo golpe. Yuya se sorprende al descubrir que este conejo, llamado Kid Rabbit, no solo puede hablar, sino que también posee un poder inmenso. El conejo elimina al jabalí por completo, tumbando los árboles oscuros que rodeaban el área. Sorprendido por la fuerza de Kid Rabbit, Yuya decide aceptar su ayuda. El conejo, sentado tranquilamente, les pide a Yuya y sus compañeros que le muestren sus habilidades de patada. Akatsuki es el primero, pero el conejo critica su falta de técnica. Luego es el turno de Knight, quien aunque es inexperta, muestra un potencial prometedor. Finalmente, Yuya, un poco nervioso, muestra su patada, y para su sorpresa, Kid Rabbit lo alaba, diciendo que tiene talento. El conejo, entonces, demuestra su habilidad, perforando varios árboles de una sola patada y retando a Yuya a intentarlo. Aunque Yuya da lo mejor de sí, no logra replicar la hazaña, pero Kid Rabbit le asegura que eventualmente lo conseguirá. Durante la noche, Yuya y Kid Rabbit entrenan sin descanso. El conejo le revela que lo ha elegido como su sucesor, ya que pertenece a una especie sagrada encargada de proteger el mundo de los viles, seres que nacen de la cristalización de la maldad. Los sagrados son aquellos a quienes el planeta otorga poderes excepcionales para mantener el equilibrio y proteger a los demás. Aunque Yuya no comprende del todo la responsabilidad, Kid Rabbit le deja claro que su decisión si acepta o no este legado. Yuya, motivado por su deseo de proteger a personas como Naita y Katsuki, acepta el entrenamiento. A cambio del entrenamiento, Kid Rabbit le pide a Yuya que le enseñe algo de su magia. El conejo queda impresionado por la barrera mágica en la casa de Yuya, la cual solo permite el acceso a quienes no albergan enemistad. Aunque Yuya le aclara que heredó la casa de un sabio, acepta con humildad su nuevo rol como aprendiz. Como parte de su entrenamiento, Yuya se enfrenta de nuevo a un jabalí, pero esta vez de mayor nivel. Aunque inicialmente se siente inseguro, Kid Rabbit lo motiva, asegurándole que los viles contra los que tendrá que luchar en el futuro serán mucho más poderosos. A pesar de la tentación de sus mascotas de ayudarlo, Kid Rabbit les pide que confíen en Yuya, quien finalmente derrota al jabalí usando su látigo divino. Aunque Kid Rabbit habría preferido que lo hiciera solo con patadas. Al revisar los restos del jabalí, encuentran materiales de rango SS, pero Kid Rabbit le explica que existen rangos superiores y, por encima de todos, el rango L propio de los viles. De repente, un cartel anuncia que la especie de Yuya está por evolucionar, lo que lo deja intrigado. Kid Rabbit lo tranquiliza, explicando que esta evolución lo fortalecerá sin cambiar su apariencia física, algo que alivia a Yuya. Sintiéndose renovado y con nuevas habilidades, Kid Rabbit le sugiere que regresen a casa y descansen. Mientras saltan por los aires, Yuya solo espera que su evolución no ocurra durante la próxima competición. Al día siguiente, en la escuela, Yuya se prepara para una jornada intensa de competencias. Está aliviado de no haber experimentado cambios físicos y su jefa está emocionada por fotografiarlo. Mientras se prepara, un tipo se burla de él, ya que será su oponente en el primer partido. Yuya sospecha que este individuo no es un estudiante común y pronto descubre que es un campeón nacional apodado el francotirador. Aunque el oponente marca todos los puntos fácilmente, Yuya no se deja intimidar. Después de todo, ha enfrentado monstruos mucho más fuertes. En medio del partido, Yuya sin querer golpea la pelota tan fuerte que hace un agujero en la mesa de juego. Esto provoca la retirada del equipo contrario, otorgándole la victoria a su equipo. Aunque su jefa se queja porque no pudieron tomar las fotos que quería, Yuya está aliviado de que nadie resultara herido. Justo después, Kaede lo llama para que participe como sustituto en un partido de volei. Yuya acepta. Todos lo reconocen y esperan que no pierda. El partido de volei inicia, pero Yuya accidentalmente destroza el campo de juego con su fuerza, lo que provoca que sus rivales se retiren y su equipo gane por default. A pesar de la victoria, Yuya está desanimado por el caos que causó, pero sus compañeras lo consuelan diciéndole que al menos ganaron. En medio de este caos, Kaori aparece y le pide a Yuya que sea su compañero en un partido de tenis, ya que el otro jugador se ha lesionado. Aunque Yuya acepta, pronto se da cuenta de que Kaori no sabe jugar al tenis. Sus intentos de ayudarla son en vano, ya que Kaori accidentalmente lanza la raqueta varias veces, casi golpeando a los camarógrafos. Aún así, Yuya logra cargar con el partido, anotando los puntos necesarios para ganar. Tras el partido, la jefa por fin obtiene una foto perfecta y Yuya, aliviado, se prepara para dejar la academia. En ese momento se encuentra con Kaori, quien, nerviosa, le propone volver juntos a casa. Durante el trayecto, Yuya intenta tranquilizarla, pero Kaori, agradecida por haber sido salvada de nuevo por él, le ofrece salir juntos como muestra de agradecimiento. Yuya rechaza la idea de que le debe algo y solo le menciona que es feliz a su lado, lo que deja a Kaori pensativa. Antes de despedirse, le pide a Yuya que cierre los ojos y le da algo misterioso, dejándole claro que es su secreto. Mientras tanto, en el otro mundo, el conejo Usagi está en medio de una batalla contra la arquera divina, quien se sorprende al verlo usando magia. Usagi le responde que Yuya ha sido su maestro y que aún está aprendiendo. Al escuchar sobre Yuya, la arquera se preocupa, ya que un aprendiz de un ser sagrado es una amenaza. Decide retirarse temporalmente, pero promete regresar para eliminar a Yuya. Usagi, decidido a proteger a su aprendiz, se da cuenta de que debe entrenarlo aún más para que esté listo cuando llegue el momento de enfrentarse a tan poderosos enemigos. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si quieres que traiga la última parte, deja tu like y suscríbete. Eso ayuda muchísimo, sin más que decir, hasta la próxima.